Una mujer que es sumamente irresistible se ama a sí misma y no le tiene miedo a la soledad porque es feliz consigo misma. Sherry Argoff nos dice La mayor diferencia entre una mujer por la cual él se derrite y una mujer que no tiene éxito en el amor es que la mujer irresistible no tiene miedo a quedarse sola. Dijo Margaret Atwood, como el amor, el miedo también duele. Dicen que la atracción y el temor provienen de la misma parte del cerebro. Cuando un hombre teme perder a una mujer, su atracción aumenta. Su psique es como una planta, necesita agua, pero también aire para respirar. Darle demasiadas seguridades a un hombre muy pronto es lo mismo que regar de más una planta. Se ahogará. Una de las cosas que las mujeres deben sacarse de la cabeza es la noción tradicional de una mujer fuerte. Pareciera que los hombres le huyen. Pero no es así. Una mujer fuerte y empoderada es buena, dulce como la miel. Sonríe y es femenina. Lo único es que no toma decisiones por miedo a perder a un hombre. La diferencia entre la mujer por la cual él se derrite, en la que no tiene éxito en el amor, no reside en su personalidad o actitud. No tiene que ver con que una mujer sea antipática, a que la mujer irresistible la define en sus actos. El hecho de no estar dispuesta a ceder. No tiene que ver con que una mujer.